¡Albricias, albricias mis cuervos! Esta triada es de super lujo. El mago Hermes también mandó algo de la emperatriz casualmente. Todos tus seres de luz se conectan. Esta triada nos dice que la señora nos protege, nos ayuda, nos guía hacia una vida de mucho amor y felicidad. Esta reflejado en el señor de la sonrisa, el nueve de copas, y nos muestra el dol de bastos con el mundo en tus manos, marcando o delimitando la puerta de entrada a ese mundo, tanto espiritual como mucha bonanza en tu vida. Aprovecha, mi cuervo, toma a manos llenas, y el rey de pentáculos en la base de la baraja lo confirma. El yin y el yang están de tu parte. ¿No es de agradecer? La vida te sonríe, mi cuervito. Trata de disfrutar lo bueno que te da y te lo pone en bandeja de plata. Y no solo te olvides de balancear todo en orden. Busca y rebusca tu signo escondido. Es tu alma gemela. Y de ya tener una, es un personaje que te dará mucha luz a tu vida. Y algo muy importante, mi cuervo, no olvides de agradecer. Mira al cielo y di gracias, gracias, gracias. Si te ha gustado este video, comparte. Y si no te has suscrito, hazlo, mi cuervito, para que no te pierdas ningún video de esta gaviotita. Gracias por tres. Soy Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!